El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que el alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, junto a otros funcionarios de su despacho, fueron detenidos tras denuncias de corrupción. Saab aseguró que hay varias denuncias en contra de funcionarios adscritos a la alcaldía de Maracaibo y en las próximas horas presentarán a Ramírez y otros colaboradores en el Tribunal de la Causa para ser imputados por los hechos irregulares que se les atribuyen. Según el fiscal, el Ministerio Público recabó suficientes elementos de convicción y pruebas que incriminan a los referidos investigados, esto como parte de la lucha por el adesentamiento o limpieza de la administración pública emprendida por las instituciones del Estado venezolano en defensa de los intereses de la nación, según expresó.